Muy contenta que me reconozcan, tanto esfuerzo y sacrificio que vengo haciendo para poder representar de la mejor manera tanto a Córdoba como al país. Es un halago muy grande porque soy parte de acá del pueblo, soy de Maquena y que me lo reconozcan es muy importante para mí. Digo, siempre sirve, bueno, estos, moralmente me refiero, para seguir trabajando teniendo en cuenta que va representando no solamente la provincia ni el pueblo sino también a la Argentina. Sí, realmente es muy importante, muy valioso todo, todo esto suma porque este camino es con la ayuda de todos en sí, principalmente de mi familia y después contar con el apoyo también del municipio, de la gente del pueblo, de la gente cercana, también suma muchísimo porque es un esfuerzo, un sacrificio que cuesta en sí, pero le ponemos lo mejor y tratamos de tratar de seguir adelante y bueno, tratar lo principal de representar bien el país arriba en nombre de todos. Carla, bueno, ¿cómo vienen los preparativos, los entrenamientos para lo que va a ser ya el mes de noviembre y diciembre? Estamos a full, todos los días estoy entrenando constantemente, principalmente porque tengo la disciplina más difícil que es el progresivo, que tengo que coordinar, tengo que tener resistencia, precisión, así que le he estado metiendo a full, tanto con la ayuda de mis viejos y con la selección que más o menos, casi todos los fines estoy practicando tanto con mi compañera como con el técnico, así que, bueno, de a poco vamos avanzando y creo que vamos a llegar de la mejor forma a Turquía. Exactamente, comienza octubre y bueno, ¿cuándo ya se irían hacia, bueno, seguramente Buenos Aires para partir? Sí, el 28 de octubre ya estaríamos en Buenos Aires y el 29 partimos a Turquía, llegaríamos el 30 y los primeros ya empezamos a jugar del primero al 4 de noviembre y ya el 5 estaría de regreso. Bien, bueno, Mariela, mucho tiene que ver en esta creación, digamos que tiene que ver con la deportista y con Carla Cabrera, ¿cómo le va? Hola, buen día, sí, sí, en sí, bueno, es un orgullo como madre de llegar a lo que ha llegado Carla, bueno, siempre teníamos sueños con ella, primero desde muy chiquita, el sueño nuestro era jugar un provincial junta, bueno, se nos dio, salimos campeonas, después iba un nacional junta y fuimos también, bueno, ella, salimos sus campeonas, bueno, que para mí también fue, son todo algo que pasó todo junto a mí, bueno, y los sueños después siguieron creciendo de parte de ella y bueno, mío también siempre el apoyo, bueno, ella ahí vestir la camiseta argentina que se le dio el año pasado, bueno, y ahí ya nos despegamos las dos, ella tomó a nivel internacional y bueno, ahí ya nos despegamos, nos costó un poquito, pero bueno, yo siempre el apoyo de acá, de donde esté, siempre estuvo, sigo con ella, a la par de ella y bueno, y siempre aspirando también, como sigo siendo profesora de bocha, aspirando de que aparezcan más carlas. Exactamente, esto significa que vive de la mejor manera este momento deportivo y familiar de Carla también, ¿no? Sí, 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 siempre, siempre, como ya te dije, el orgullo muy grande que tengo y bueno, es un sueño, un sueño cumplido, cumplido porque ya del solo hecho que vaya y represente a todos los argentinos, ella es algo tan grande que bueno, solamente uno que es un padre sabe lo que es. Por último, Mariela, bueno, voy a ser reiterativo, porque ya se lo he dicho a Carla, bueno, lejos quedó aquella Carla chiquita cuando yo le hacía las primeras notas a ustedes, que participaba del Club La Rana, después en la ciudad de La Bulache, bueno, la asociación Moldense, bueno, hoy apoyándola para ir a un mundial, ¿no? Y además dos meses seguidos. Sí, la verdad que sí, esto es un trabajo continuo de las dos y tanto porque yo estoy constantemente a la par de ella, en más, yo no tengo el estado físico que tiene ella por su juventud, pero en sí me pongo al lado de ella, juego, trato de hacerle, de ayudarlo en lo que más puedo, porque bueno, para mí es un trabajo, porque sí o sí tenemos horario y es un trabajo continuo, sin parar, es un trabajo, porque vos tenés que dedicarle una o dos horitas a la mañana, una o dos horitas a la tarde y a la tardecita de nuevo, es un trabajo continuo, tanto mío como más de ella, pero yo también aporto, sí, aporto todo de mí. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, más que agradecido porque sé que ustedes siempre están apoyándola a ella y eso es muy importante, aunque ustedes no lo crean, es muy importantísimo que ustedes estén haciendo fuerza por ella, que ahora la vamos a ver en vivo, así que bueno, eso es muy importante que ustedes estén prendidos y yo sé que lo están haciendo siempre, tanto vos, porque siempre veo que ponés y es muy importante para nosotros eso, que estén haciendo, porque le llevan todas sus buenas ondas a ella.